13 días más tendrán nuestras familias de nuestro distrito muy especial para que se posturen a nuestro proyecto de vivienda Colinas del Norte. Hemos estado revisando todos los comentarios de nuestros ciudadanos en nuestras redes sociales y por eso hemos decidido ampliar la convocatoria de Colinas del Norte hasta el 28 de agosto del año 2020. Hasta esta fecha las familias de nuestro distrito muy especial tendrán la posibilidad de seguirse postulando de manera virtual en nuestra página web www.eduva.gov.co en donde además estará el chat en línea y todos los medios de comunicación para que tengan información del tema. Con la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja y Eduva el sueño de tener casa será una realidad.